Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, El Universo del Niño, del Biblioparque Marqués de San Jorge. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio radial llamado Universo del Niño. Hoy les acompañamos en medio de esta conjuntura mundial, porque el Biblioparque Marqués de San Jorge, del Centro Cultural Bacatá, no se detiene. Continuamos con nuestros procesos de promoción y difusión para acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención. Con Mercy Gaitana Larcón, psicóloga de la Universidad de La Sabana. Ángela Silva, psicóloga con alta experiencia en primera infancia y psicoorientación familiar. Y quienes habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural. Saludamos a toda nuestra comunidad que hoy se conecta con nosotros y nos escucha y nos apoya. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hoy hablaremos sobre las pautas de crianza y cómo estos estilos de formación se evidencian en el crecimiento sano de los niños y de las niñas, generando así establecimiento del vínculo de seguridad, confianza y estabilidad, siendo los padres y madres quienes poseen las herramientas pertinentes que les permiten orientar y establecer estos patrones para sus propios hijos. Alejandra y Mercy, ¿qué papel desempeña la familia en esta crianza? Hola a todos, mi nombre es Ángela Silva, soy psicóloga, cuento con más de 10 años de experiencia en el campo organizacional educativo. En el campo educativo, en escenarios para la educación de la primera infancia, orientando a familias acerca de estrategias para una crianza eficiente. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de varias cosas interesantes. Lo primero es el papel que desempeña la familia en la crianza. Sabemos que la familia es ese primer escenario social donde los niños nacen, crecen y encuentran protección y seguridad. Es este primer escenario donde ellos pueden encontrar el apoyo emocional y donde es muy importante el ambiente en el que ellos crecen para desarrollar habilidades sociales y sobre todo habilidades de afrontamiento para las dificultades en el desarrollo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercy Gaitán y quiero agradecer al Biblioparque Marqués de San Jorge por esta invitación, ya que a través de estos espacios se generan conocimientos, en este caso para los padres de familia, los cuales les van a resultar de gran aporte en estas épocas de pandemia o de COVID-19. El papel que desempeña la familia en la crianza es el de ser gestora de valores, respeto, cuidado, de cada uno de los miembros que la componen. Es donde prácticamente se forma el individuo, donde se generan aprendizajes de competencias sociales que le van a permitir a ese niño o a esa niña futuro a ser parte de la sociedad. Sin embargo, cuando esto no tiene un correcto modo de ser, es decir, que no exista esa orientación por parte del núcleo familiar de padre y madre, pues la familia puede llegar a convertirse en el foco para futuros malestares que van a generar la fragmentación de la relación entre cada uno de los miembros de la familia. Todo esto, claro, está, gira en torno a lo que son los patrones de crianza. Así es, la crianza es un proceso secuencial que los padres y las madres inician desde su formación como hijos, en sus propias familias, de acuerdo a la postura de cada una, que podemos decirle a los padres de familia, docentes y demás oyentes que nos están escuchando en este momento sobre qué es un patrón de crianza y sus diversos estilos o tipos que existen. Bueno, existen patrones de crianza, pero ¿qué es un patrón? Un patrón de crianza es importante primero reconocer que no son recetas, simplemente son lineamientos que están establecidos desde el amor y las buenas prácticas de convivencia, orientación y pues educación a los niños. Pero reconozcamos también que existen varios estilos de crianza, básicamente cuatro, que fueron descubiertos por Diana Baumrich, en un estudio que desarrolló con 100 niños en edad preescolar. Diana Baumrich habla de los estilos de crianza para iniciar el autoritario, que puede llamarse también un estilo de crianza militar. Este está establecido por reglas severas, los padres no tienen mucho contacto emocional ni afectivo con sus hijos, únicamente les importa que obedezcan, llegan a ser un poco agresivos, se dirigen a ellos con un tono de voz fuerte y ponen normas, por decirlo de alguna manera, muy arbitrarias, en las cuales no les interesa que los niños reconozcan por qué las deben obedecer, sino que simplemente las obedezcan. Utilizan castigos y amenazas para moldear la conducta de sus hijos. Bueno, los niños que son criados bajo este estilo de crianza tienen que atender una baja autoestima, una baja inteligencia emocional y, digamos que, dificultades en las relaciones sociales. Pasando a un estilo de crianza democrático, en este estilo de crianza, es en el cual los padres mantienen muestras de afecto explícitas con sus hijos, tienden a escucharlos, a estar cerca de sus sentimientos y de sus pensamientos para entender por qué actúan de determinada manera. Sin embargo, tienen normas claras para sus hijos y cumplen estas normas, ¿de acuerdo? Se caracterizan por tener una relación cálida, cercana, afectuosa y comunicativa. Los niños, que son criados bajo este estilo, tienden a ser niños con una autoestima alta, con mucha confianza en sí mismos, que se logran por conseguir sus objetivos y que no se rinden con facilidad. Tienen habilidades sociales y son competentes socialmente, lo que quiere decir que manejan de manera inteligente sus emociones, se expresan con facilidad, comprenden y entienden también las necesidades de otros. Bueno, sigamos con el estilo de crianza permisivo. Este es un estilo de crianza que, por el contrario, del estilo autoritario, se caracteriza por tener altos niveles afectivos y emocionales. Estos padres van a priorizar siempre el bienestar de sus hijos sobre cualquier cosa, sobre sus intereses y también, pues, se van a preocupar bastante porque sus hijos todo lo tengan a la mano. Si no pueden cumplir alguna tarea, incluso podrían hacerla por ellos. Todo lo ponen de una manera más fácil, un mundo idealizado para los hijos, ¿de acuerdo? No tienden a cumplir los castigos. Básicamente, utilizan, hablando de castigos, de pronto con ciertas normas o ciertas cosas que le quitan a los niños, de pronto que a ellos les guste, no tienden a cumplirlas, no tienden a cumplir estos acuerdos. Entonces, básicamente, cuando no se cumplen los acuerdos, pues, no es efectivo, por decirlo así, la implicancia de la norma, ¿de acuerdo? Los niños que son criados bajo este estilo tienden a ser muy alegres, muy divertidos y expresivos. Sin embargo, como no son niños acostumbrados a la norma y a los límites, son niños incapaces de controlar sus impulsos y se rinden con mayor facilidad. Suelen ser bastante egoístas, puesto que siempre se les ha priorizado por encima de todo, incluso a renunciar a las cosas que no pueden lograr para que otro las haga por ellos. Seguimos con el estilo de crianza negligente o indiferente. Este último es un estilo de crianza que podríamos calificarlo como inexistente. Realmente, aquí los padres prestan muy poca atención, incluso en cuanto a las necesidades más básicas de los niños, necesidades de norma, necesidades de afecto. Las relaciones con sus hijos son distantes, son frías, son poco sensibles a la relación con sus hijos, en la relación de las necesidades, olvidando incluso las necesidades básicas como alimentación, higiene y cuidado, ¿cierto? No establecen ni límites ni normas, ¿de acuerdo? Entonces, de un momento a otro pueden establecerlas buscando que los hijos les hagan caso, pero con un control excesivo, el cual para el niño va a ser totalmente incoherente, ¿cierto? Entonces, pues, no va a ser una orientación efectiva. Los niños que están criados bajo este estilo tienen problemas de identidad, baja autoestima. No reconocen la norma como algo importante, tampoco se esmeran por cumplirla y son poco sensibles a las necesidades de los demás porque no están acostumbrados a ver la necesidad del otro como algo importante. En ese orden de ideas, un patrón de crianza básicamente está enmarcado en un modelo de formación que el padre o la madre emplean en el proceso de educación de sus hijos. A través de ese patrón de crianza, pues, se genera la transmisión de valores, el establecimiento de prioridades y la definición de expectativas sobre el comportamiento. De esta manera, pues, el padre o la madre puede evidenciar cómo manejar y administrar la autoridad y el poder para todo el tema de lo que son las reglas, normas, límites, premios, estímulos, castigos o sanciones. Patrones de crianza existen varios. Hay psicólogos que dicen que son cuatro, otros psicólogos dicen que son tres. Pero básicamente existen patrones de crianza o estilos de crianza como lo son el permisivo, el negligente, el autoritario y el democrático. ¿Pero cuál de todos esos es el ideal para una familia? Bueno, antes de pasar a lo que sería el patrón de crianza ideal, voy a comenzar con aquellos que no son adecuados que apliquen o que se desarrollen en la familia. Sin embargo, pues, para poder llegar al que sí es adecuado, cada familia tiene que pasar una transición en el reconocimiento de esos patrones de crianza inadecuados que han adoptado y que deben entender que el proceso para cambiar al patrón de crianza adecuado requiere de tiempo. El primero de los estilos o patrones de crianza que, pues, se evidencia en los hogares, en las familias constituidas actualmente, es el estilo autoritario. En él, pues, los padres cuentan con una alta exigencia y bajo nivel de autonomía. Es un estilo restrictivo y punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Todo está mediado por el exceso de autoridad. En algún tiempo se decía la letra con sangre entra, mientras usted viva bajo este techo, hace lo que yo, papá o mamá, diga que debe hacer. ¿Sí? ¿Y qué crea esto a futuro en los hijos? Pues, un niño retraído o rebelde, escaso de autocontroles. Son los niños que no son capaces de manejar su ira, de manejar sus emociones. Tienen baja tolerancia a la frustración y baja autoestima. Luego, pues, podemos ver un patrón de crianza o un estilo de crianza permisivo. Aquí, pues, los padres tienen una baja exigencia. Es un estilo no directivo y menos severo, con pocas expectativas de comportamiento. Entonces, son los padres que tienden a suplir todas las necesidades de su hijo sin que él tenga que esperar o esforzarse, más bien, para obtener lo que desea o lo que anhela. Y estos padres crean hijos o crían hijos con falta de control, de poco esfuerzo, son poco perseverantes. Entonces, veremos el niño que no se esfuerza por ocupar un primer lugar en la escuela, un niño que le da pereza a todo, que todo lo aburre fácilmente y que prefiere que su papá y su mamá lo hagan todo por él. Por otro lado, encontramos otro patrón de crianza que es el negligente. Aquí, los padres tienen un bajo nivel tanto de calidez como de exigencia y autonomía otorgada sin límites ni atención. Entonces, son los padres de familia que si uno les pregunta cómo se siente usted siendo padre o madre de familia y básicamente si yo te responden si yo hubiese tenido la posibilidad de no ser papá o mamá no lo hubiese sido nunca. Es decir, que en estos momentos esos padres no están aceptando el rol que están desempeñando sino que tratan de obviarlo, pasa a un segundo plano de responsabilidad y solamente se enfocan en sus gustos, profesiones o hobbies. Y los hijos de estos padres tienen poca seguridad en sí mismos, poca sensibilidad, hacia los demás y no suelen acatar normas. ¿Por qué no suelen acatar normas o límites? Porque están buscando tener la atención que no tienen de sus padres. Entonces, estos tres estilos o patrones de crianza que les acabo de mencionar son los que popularmente uno mira en la configuración familiar colombiana y que no deberían darse. Lo ideal es llegar al patrón de crianza democrático. Este patrón de crianza como su mismo nombre lo dice, está caracterizado por padres con una alta sensibilidad, exigencia, autonomía otorgada, con una comunicación abierta y asertiva con sus hijos. son los padres que colocan o configuran su hogar a través de las normas, reglas, límites, premios, reconocimientos, castigos o sanciones. Los hijos de padres democráticos tienen un alto nivel de autocontrol, reconocen sus emociones y las saben manejar. Tienen una autoestima alta, realizan tareas con persistencia y confianza en sí mismos. Ese es un patrón de crianza ideal, no como los tres primeros que mencionaba. Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia o por qué no acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el Contador de Historias los martes de 3 a 4 pm y para los amantes de la ciencia ficción los esperamos el mismo día martes pero de 4 a 5 pm junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos Líder Claramente estos estilos de crianza tienen una gran influencia en el comportamiento de los niños y de las niñas de manera positiva o negativa entonces ¿cuál es el patrón o modelo que deben emplear en el entorno familiar? ¿Cuál es el estilo más adecuado? Podríamos decir y espero que estemos todos de acuerdo sea el estilo de crianza democrático ¿cierto? Este es el estilo de crianza sin lugar a dudas que tiene elementos bien importantes donde está el afecto pero también está la norma ¿cierto? Disciplina con amor Bueno hablando un poco de normas y de reglas ¿cómo podríamos hacer entender a los niños la función de ellos en este proceso? Bueno quiero decirles que los niños son simplemente niños no son nada más ¿cierto? Su papel es responder como niños a los modelos de los padres y tratar de seguir siendo auténticos en un mundo finalmente de normas desproporcionadas ¿por qué? porque solemos dar muchas normas muchas reglas muchas indicaciones y los niños necesitan contar con libertad pero con la seguridad de que tienen un padre al lado que los está guiando ¿cierto? Entonces lo que debemos esperar de los niños es lo que le estamos brindando como padre realmente escuchar escuchar la postura que cada una tiene como profesional respecto a este tema nos deja varias enseñanzas entre estas auto evaluarnos en los tipos de crianza que estamos llevando a cabo en casa con nuestros hijos partiendo de ello también es necesario establecer una serie de normas coherentes basadas en el respeto y la comprensión que estas en conjunto hacen que los niños las adhieran a su vida y a sus rutinas diarias ¿cómo podemos hacer que los niños y niñas comprendan su función en este proceso? Digamos sobre lo que ya son las reglas y normas de comportamiento que los niños deben tener en claro estas se deben explicar explicar a los hijos porque es necesario explicar las normas a los hijos o sea un padre democrático aquí trabajando y enmarcándonos básicamente o visualizándonos en ese patrón de crianza adecuado que es el democrático en ese patrón de crianza adecuado los padres de familia vienen a favorecer el desarrollo psico afectivo de los hijos porque son los padres que dialogan con sus hijos dan una claridad normativa tanto en las reglas como en los límites como en los premios como en los castigos como en los permisos como en los privilegios y las restricciones si no son de los padres que arreglas la habitación porque la tienes que arreglar o la tienes que tener ordenada no explican el deber ser de las cosas por qué para qué cómo y cuándo realizar las cosas explican a sus hijos a través de un amor responsable sin olvidar cuál es su posición y puesto dentro de la familia o el rol que desempeñen dentro de la familia a sus hijos cómo debe ser el debido actuar o la debida conducta tienen una firmeza en los mandatos no se basan en las amenazas si es que a la próxima que no hagas esto entonces te voy a castigar te voy a quitar te voy a sancionar y a la final no cumplen no los padres democráticos tienen una firmeza en sus mandatos cumplen lo que prometen cumplen con el castigo o cumplen con el premio explican las normas guían orientan contienen escuchan y como escuchan también se comunican de una manera asertiva tienen claro el sentido de justicia es decir que si como padres cometen un error tienen esa facultad para reconocer que se equivocaron delante de sus hijos para movilizar a sus hijos también a ser honestos y transparentes en su proceder y en su comportamiento bueno ahora vamos a hablar de los límites que deben poner los padres y las madres en la demostración de responsabilidad pero a la vez de amor la puesta de límites es la gran herramienta de crianza que claramente impacta sobre la fortaleza emocional de los niños y de las niñas y que permite enseñarles lo que está bien y lo que está mal también permite desarrollar la capacidad de ajustarse a las normas y esto permite pues que haya capacidad de controlar los impulsos entonces quiero que cada una desde su experiencia guíe a los padres de familia frente a este tema los padres y madres de familia deben tener una claridad sobre en qué momentos deben tener esas demostraciones de amor con sus hijos y en qué momentos deben no estar con demostraciones afectuosas o afectivas perdón hacia sus hijos sino de guiarles hacia la responsabilidad entonces si el niño se ha comportado mal si el niño emite una conducta que no es aceptable lo recomendable es tomar un tiempo fuera tanto para que como padre o madre tengan la posibilidad de calmarse pensar en la situación vivida y encontrar las herramientas para exhortar o llamar la atención a ese hijo o a esa hija el tiempo fuera también le sirve a ese hijo o a esa hija reflexionar sobre lo que hizo y automáticamente se puede decir dialogar con su hijo o con su hija y hacerle caer en cuenta tomar conciencia y que ese proceder no le trae nada positivo que debe ser responsable de sus actos es decir que cada acto tiene una consecuencia y que depende de el acto la conducta que emita depende de él tener una consecuencia positiva o una consecuencia negativa ahora que si el niño o la niña o el adolescente no quiere reconocer su error y emite una pataleta una rabieta una discusión se aborda de manera calmada manejando silencios manejando palabras que movilicen pero en ningún momento esas palabras van a ser aquellas que con que lleguen a consentir el comportamiento entonces si el niño está haciendo una rabieta preferible tomarse un tiempo fuera no tratar de abrazarlo de consentirlo de darle amor porque en ese momento su hijo no debe recibir amor como un refuerzo a la conducta inapropiada que está realizando todo lo contrario debe entender y comprender que usted es la autoridad como padre sin gritar sin agredirle sin zarandearle sin pegarle el silencio una postura que no va a ceder a lo que el niño está demandando a través del llanto a través de los gritos todo lo contrario si esto ocurre en un sitio público tratar de sacar al niño de esa zona y llevarlo a un lugar donde esté más calmo donde muy posiblemente siga emitiendo la pataleta pero va a ir encontrando la calma porque usted no va a ceder a lo que le está demandando entonces esa sería digamos como uno de los límites que ustedes como padres o madres deben poner cuando van a demostrarle amor y responsabilidad a su hijo el amor y la responsabilidad o amor con responsabilidad solo se emite si el niño es merecedor de ese amor más si el niño está emitiendo una conducta inadecuada se debe visibilizar la autoridad con cariño con amor sin la necesidad de ir a vulnerar los derechos del niño de la niña o del adolescente como ya lo explicaba bueno ¿qué límites se pueden poner a los niños para demostrar amor y responsabilidad? los límites se deben marcar en el momento en el que se desborda la emoción de un niño sea de alegría excesiva o de tristeza excesiva cualquier emoción ira rabia cierto enojo bueno que viene siendo la misma ira el miedo todas estas emociones desbordadas deben empezar a tener un límite en la cotidianidad ahí es donde deben los padres fijar los límites ¿para qué? para que el niño en ese desborde emocional no le haga daño a ninguna persona no se haga daño a sí mismo y no dañe las cosas de su entorno cuando se habla de crianza inmediatamente los padres de familia lo asumen como uno de los grandes desafíos ya que aquí no solo se hace una formación en valores y educación sino también de entender y comprender lo que le pasa al niño y a la niña a nivel emocional así como también saber y comenzar a descubrir cuáles son las actividades que le despiertan mayor interés que deportes libros música danza pintura etcétera ahora bien hay una distinción clara entre el papel de los padres y el de los abuelos con relación a los niños es natural que en ausencia de los padres los abuelos conceden algunos caprichos a los nietos y que adopten distintas reglas y está bien pero ellos ya criaron a sus hijos y pues no les corresponde criar a sus nietos ¿cómo influye el papel de los abuelos en el proceso de crianza? algo que se está viendo muy común en los hogares donde también participan los abuelos o las abuelas hay que tener muy claro que el rol de ellos no debe ser el de un papá o el de una mamá recuerden que el papel principal lo tiene dentro de la familia el padre o la madre que son los gestores de los valores de los de las normas de las reglas los abuelos son más consentidores y en ese orden de ideas son los padres los que deben colocar los límites así como el padre le coloca límites a su hijo a su hija el padre también está en la posibilidad de ponerle un límite a los abuelos evitar por ejemplo que el niño tenga la posibilidad de desplazarse sea su abuelo o a su abuela cuando ha emitido una conducta inadecuada ¿por qué? porque lo primero que va a hacer el abuelo o la abuela es invalidar la autoridad del padre entonces como mi abuelo o mi abuela me consiente en todo lo que yo haga pues si hago alguna pilatuna o no quiero hacer caso pues me refugio en ellos entonces sí tener muy en cuenta que si dentro de la convivencia en el hogar en la casa también están los abuelos y las abuelas como padres debemos poner los límites ¿de acuerdo? y no permitir que el niño o la niña si comete alguna conducta inadecuada corra hacia su abuelo o a su abuela y tener un diálogo y pactar esos límites con el abuelo y la abuela sin que el niño esté presente o sin que la niña esté presente para evitar que el niño entre a manipular el comportamiento o lo que se ha pactado entre los abuelos y los padres bueno los abuelos los abuelos juegan un papel bastante importante en la crianza de los hijos cierto pero son abuelos sus roles de consentir amar y de brindar un espacio de bienestar para los niños sin embargo cuando se convive con abuelos diariamente es importante que estos se mantengan al margen de las normas que ya establecieron los padres porque las normas de los niños se deben inculcar no solamente para que sean cumplidas en casa sino que sean cumplidas también en cualquier escenario es gratificante escucharlas y tomar conciencia realmente de estos procesos que estamos infundiendo en casa desde la labor de cada quien desde la labor del padre el rol de la madre como hijo como hermano como tío como nieto ahora hablaremos de las familias y el tipo que existen de acuerdo al texto tipologías de familias en Colombia evolución 1993 2014 las familias en Colombia al igual que el resto de los países de la región latinoamericana han sufrido transformaciones en las últimas décadas asociadas a los procesos de transformación demográfica modernización revolución sexual transformación educativa inserción de la mujer en la fuerza laboral entre otros entre las principales transformaciones podemos mencionar algunas como son la reducción en el número de hijos los aumentos en la maternidad precoz el aumento de las uniones consensuales y de las rupturas conyugales el incremento de hogares monoparetales de hogares unipersonales y de familias reconstituidas esto lo escribió Flores y Sánchez 2012 ¿qué tipo de familias existen y cómo influye el comportamiento de los niños y las niñas? existen diferentes tipos de familia para hablar un poco de esto existe la familia nuclear que es la familia típica es decir conformada por mamá papá y sus hijos este estilo de familia cuenta con elementos importantes para el comportamiento del niño y es que cuenta con el modelo de padre y el modelo de madre entonces tiene la posibilidad de identificar hacia dónde debe ir con la orientación y el respaldo de su familia ¿cierto? la familia monoparental consiste básicamente que está conformada por un padre o una madre o algún otro familiar que está criando los hijos solo de manera que uno de ellos es el encargado de la orientación o de las normas sin embargo aquí suele haber un poco de dificultades en el comportamiento ya que el niño pues muy seguramente le está haciendo falta la figura de alguno de los modelos ¿cierto? del padre o de la madre en este caso la familia adoptiva en esta familia hace referencia a los padres que adoptan un niño ¿sí? que aunque no son sus padres biológicos desempeñan un rol de educadores y aquí podrían presentarse en algunos problemas de comportamiento dado que el niño podría si el niño está enterado en edades tempranas de que no son sus padres biológicos puede entrar a manipularlos como ustedes no son mis padres no tienen derecho me quiero ir a vivir con mis papás no los quiero y pueden haber comportamientos rebeldes entonces hay que tener mucho cuidado en la edad en la que revelamos este tipo de situaciones si observamos algo hoy en día vemos que la familia tradicional que conocíamos esa familia biparental conformada por padre madre e hijos ha tomado otras formas entonces podemos ver también esa familia monoparental que es la madre o el padre soltero es la madre que se queda con su hijo o con su hija el padre que se queda con los hijos también hay otro tipo de familia que es la familia adoptiva es decir aquel hombre aquella mujer que son pareja pero que no pueden concebir y que deciden adoptar niños bien sea recién nacidos o niños que pues están en busca de un hogar y que tienen un poco más de años también hoy por hoy vemos la familia conformada bien sea por dos mamás o por dos papás y la que ya mencionaba hace un momento que incluye a los abuelos a las abuelas a los tíos y a las tías que sería la familia extensa cada una de ellas influye de manera distinta en los niños y las niñas la familia nuclear o biparental o la familia tradicional que conocemos pues básicamente conformada por papá y mamá son los gestores de toda la normativa de todas las reglas los límites dentro del hogar hacia los niños y tiene también sus altas y sus bajas no hay nada perfecto no hay nada seguro porque pues básicamente papá y mamá están desempeñando con cada uno de sus hijos el papel lo mejor que puede la familia monoparental por lo general tiende a tener dificultades en la transmisión de reglas y límites porque básicamente son padres o madres solteras que dedican su tiempo a trabajar que es muy poco el tiempo que tienen para compartir con sus hijos y esto influye en algunas ocasiones de manera negativa haciendo que pues el niño o la niña sea rebelde introvertido que no se sujete a las normas a las reglas ni de la familia como está conformada ni de su entorno próximo que es la parte educativa como hay padres o madres solteras que si logran ese equilibrio con sus hijos a pesar de que no comparten con esa otra figura de autoridad que sería padre o madre en las familias adoptivas bueno se corre un poco el riesgo de recibir de pronto un niño adoptar un niño una niña que pues haya tenido pues que se ha retirado del lado de sus padres por porque son personas declaradas no aptas para tener a estos niños y a estas niñas y pues que los niños han estado expuestos a un ambiente violento o poco sano emocional y psicológicamente para ellos y implica de parte de los padres adoptivos una perseverancia en en la reestructuración de las normas y reglas en estos niños la mayoría de veces pues influyen de manera positiva en otras no tanto pero depende de la perseverancia con la que estos padres adoptivos busquen orientar a sus hijos y a sus hijas y en algunas ocasiones si se carecen de las herramientas es muy bueno que haga parte de esa educación y de esa orientación un tercero a nivel pues de psicología para que pueda haber como una correcta estructura familiar en los en las familias conformadas por dos mamás o por dos papás bueno básicamente se puede dar normalmente como se ve en una familia conformada por padre y madre o se puede presentar de pronto como una dificultad para primero entender el niño o la niña porque está porque tienes dos mamás o porque tienes dos papás y sentirse de pronto ajeno a ese entorno y también pues ver que sus demás compañeritos esto a nivel educativo si tienen un papá y una mamá pero ellos tienen dos mamás o dos papás y eso puede generar un poco en conflicto de reconocerse a sí mismos y reconocer su entorno familiar y eso puede pues presentar dificultades en el manejo de lo que son las normas las reglas los premios y los castigos y la familia extensa pues también puede influir bien sea de manera positiva como de manera negativa para la consecución y el buen comportamiento por parte de los niños con los padres de familia y pues desde los padres hacia los hijos cada familia en su estructura puede tener altibajos la idea es que se trabaje en equipo a través de la comunicación asertiva a través de la orientación al logro a través de un amor y una autoridad sabia para poder guiar y encaminar correctamente a los hijos dentro del patrón de crianza que les manifestaba hace un momento que es el patrón de crianza democrático al aire con el biblioparque acompáñenos en la franja de programación que el biblioparque marquez de san jorge y el plan municipal de lectura escritura y oralidad quiere compartir con ustedes los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el universo del niño espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Stephen Grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes enseguida de 4 a 5 pm infórmese con biblioparque al día un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el biblioparque marqués de san jorge por último invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera muchísimas muchísimas gracias psicóloga Ángela Silva por habernos acompañado y pues nada habernos fortalecido con tu experiencia en este tema tan importante como es las pautas de crianza donde realmente estamos en un proceso de retroalimentación constante y nunca paramos de conocer estrategias y pues de infundirlas seguimos con Mercy ya para finalizar este grandioso tema Mercy es posible identificar rasgos temperamentales en los niños y en las niñas y cómo comprender cuando sucede esta situación identificar rasgos temperamentales en los niños pues básicamente se dan por el actuar del mismo niño y de acuerdo pues también a como papá y mamá le orienten a tener conductas adecuadas en algunos casos dependiendo el patrón de crianza el niño puede ser necio o el niño puede estar a través de su mal comportamiento llamando la atención cómo identificar esto pues reconocerse primero como padres que hemos guiado en que hemos guiado a ese hijo o a esa hija cómo le hemos enseñado a afrontar lo que sucede en su entorno cómo le hemos enseñado que puede acceder a eso que quiere sí y pues aquí influyen mucho los patrones de crianza si yo soy un padre permisivo es decir que si mi hijo me hace patalete yo por evitar que me haga pasar vergüenzas o por evitar escuchar el grito o el llanto de mi hijo le doy las cosas inmediatamente pues básicamente eso es algo que es una cosa que se va a volver repetitiva y son hijos que cuando ya quieras ponerles límites ya no lo van a hacer o no se van a sujetar a ellos porque básicamente todo lo que han querido lo han podido obtener simplemente con incluso muchas veces amenazar a sus padres de hacer una pataleta o de hacerles pasar un mal rato también si hay un patrón de crianza negligente en donde el padre de familia o la madre de familia no le importa a su hijo sino se importa a sí mismo como mujer o como hombre pues básicamente ahí salta a la vista o sale a relucir que son niños que necesitan ser escuchados y que están demandando atención que quieren realmente ser contenidos por sus padres sentirse que tienen una guía y un orientador cerca ¿sí? entonces la necedad la podemos comprender como un comportamiento en el niño o la niña de obtener algo que quiere a través de un comportamiento inadecuado que debe ser obviamente exhortado por parte de los padres a un buen comportamiento y a la no entrega de eso que el niño quiere para no generar un refuerzo inadecuado y cuando el niño necesite ser escuchado básicamente depende de qué tanto se genera el diálogo en la familia qué tanto estoy escuchando a mi hijo o a mi hija qué tanto cuidado le estoy proveyendo a ese hijo o a esa hija hay unos que dicen es mejor calidad de tiempo que no cantidad de tiempo otros dicen es que es mejor cantidad de tiempo y no calidad de tiempo creo que todo debe ser dado en la justa medida calidad y cantidad ni muy allá ni muy acá básicamente no llevado a los límites a los extremos porque lo que es llevado a los límites a los extremos es algo negativo algo que no va a dar buenos resultados pero lo que se da en justa medida genera movilización en los niños y en las niñas para sujetarse a la autoridad que primeramente se ve en casa y que obviamente se va a replicar en un escenario como en la parte educativa cuando el niño o la niña obedece cada orden cada solicitud que le hace su docente bueno tenemos esta última pregunta y con ella damos por finalizado el programa de esta tarde más que una pregunta quiero merce que por favor a la comunidad que nos está escuchando en este momento les des unos consejos o unas pautas para aquellas familias que aún no encuadran en el patrón de crianza de padres democráticos ¿qué pasos le podrías dar tú para una crianza más eficaz? para aquellas familias que aún no encuadran en el patrón de crianza de padres democráticos y es que primero si haces si tu familia o tu núcleo familiar hace parte de un patrón de crianza inadecuado permisivo negligente o autoritario pasar al patrón de crianza de padres democráticos es un proceso y todo proceso tiene un tiempo para ponerse por obra y ese tiempo requiere de paciencia ese tiempo requiere de dedicación no es que de la noche a la mañana ya vas a volverte el padre democrático la madre democrática que entiende que guía y orienta a sus hijos no porque es que hay que extinguir todo lo que se ha venido realizando de manera inadecuada para poderlo pasar a una manera equilibrada entonces hay que armarse de paciencia hay que cambiar muchas conductas primero en ustedes como padres para luego sí exigirles a sus hijos hay que primero como se dice dar ejemplo antes que exigir que sus hijos cambien entonces eso es un proceso los tips básicamente son saber que es un proceso que toma tiempo que hay que ser pacientes que hay que ser perseverantes que hay que ser diligentes que hay que ser prudentes trabajar en equipo y los resultados se van a ver a futuro de acuerdo pues a la constancia que cada uno de ustedes ponga en lo que les acabo de decir entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que acabo de decir para poder llegar a tener una familia que esté dentro de lo normal y dentro de lo positivo dentro de una sociedad eso sería básicamente mil y mil gracias a nuestras invitadas que con sus grandes aportes hicieron en nosotros una reflexión respecto al papel de los padres y de las madres en la crianza de nuestros hijos agradecemos a nuestro alcalde daniel bernal montealegre al director del centro cultural bacatá juan david barbosa al director del biblioparque marqués de san jorge víctor mejía y a todo el equipo de trabajo del plan municipal de lectura escritura oralidad pm leo les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura recuerden que estuvieron con ustedes merci gaitán alarcón psicóloga de la universidad de la sabana ángela silva psicóloga y quien les habla crisa llan melo tarquino promotora cultural como siempre promoviendo las medidas de prevención y autocuidado de nuestros hogares espérenos por este medio todos los miércoles a las 3 de la tarde con este programa universo del niño chao chao aquí termina desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura escritura y oralidad de funsa cundinamarca porque en funsa ciudad líder la literatura nos libera hasta pronto en la parte de la tercera de la tercera de la tercera y al final